Amigos del Norte.com, buenas tardes. Nos encontramos en la zona oriente de San Nicolás, donde se lleva a cabo una movilización policiaca por parte de oficiales municipales y agentes ministeriales luego de reportarse el hallazgo de un hombre asesinado presuntamente a golpes que fue encontrado dentro de su domicilio. Esto ocurre en la calle Lago de Texcoco, número 116 de la colonia Tacuba, Lago de Texcoco y Avenida Tacuba, en este sector de San Nicolás. La víctima ha sido identificada como José Alfredo Estrada, Medellín, de 56 años, a quien en este barrio era conocido como El Freddy. Esto es lo que sucede en este punto de San Nicolás, donde el hombre fue encontrado por una hermana que fue a visitarlo a su domicilio y lo encontró sin vida en una de las recámaras, presuntamente con huellas de golpes. Es lo que investiga la policía ministerial en estos momentos en esta zona de San Nicolás, en la colonia Tacuba, calle Texcoco y la avenida Tacuba.